Esta mañana en mi cama entró la lluvia Entró por mi ventana abierta Enojó el cuerpo de nudo y me dijo Despierta, despierta Sin volverme la dejé que ella me hablará Y ella me habló de hombre de ojo soñador Me habló de sus tristezas y también de su miedo Me habló de su ternura, me contó su género Juego de la luz, frágil de puma Sublime amor de ternura, así te siento aquí Juego de la luz, raíz de río Beso fugaz que he sentido cayendo sobre mí Esta mañana en mi cama entró la lluvia Hermosa mensajera del amor de ese hombre Y mientras me mojaba el sol en ti Y sueña susurroigo en mi oído Y creo que era tu nombre Juego de aguas, frágil de puma Sublime amor de ternura, así te siento aquí Juego de la luz, frágil de puma Sublime amor de ternura, así te siento aquí Juego de la luz, frágil de puma No es un lugar que he sentido cayendo sobre mí